Muy importante porque marqué, bueno, pero nosotros buscamos los tres puntos, pero no se nos dio. Hicimos todo, pero no se nos dio. Me tocó a mí hacer el gol, vinimos a buscar los tres puntos acá en casa, pero no se nos dio. Se nos dio y ahora esperemos de visitante poder conseguirlo. Le queda rica ahí, rica salta contra dos, me queda ahí la pelota. Frente a mí me giro y bueno, le pego al arco y el gol. Es muy importante para mí. Yo le agradezco a la gente por confiar en mí y creer en mí. Y bueno, pero más se lo agradezco a mis compañeros y a los técnicos. Al aficionado, a la gente, muchas gracias. Quedan muchas fechas y bueno, esperemos que el próximo partido sea mucho mejor que este. Chau.